El sonido del bajo es muy importante. A veces no le damos valor al sonido, pero juega un papel muy relevante. Por ejemplo, cuando estamos tocando en una sala de conciertos y hacemos un solo de slab, por ejemplo, y ese solo de slab carece de medios y agudos y tenemos los graves muy arriba, la frecuencia de graves muy arriba, carecerá de definición y el oyente no podrá apreciar lo que estamos tocando en ese momento. Y por todo lo contrario, si tenemos los graves del bajo muy al mínimo y subimos mucho los medios y los agudos, sonará un sonido muy estridente como a lata que probablemente acabe haciendo daño a los oyentes y que la gente que está escuchando en ese momento tu solo de bajo desaparezca, salga corriendo. Y cuando levantes la cabeza después de hacer el solo probablemente estés solo en la sala y hasta el técnico de sonido haya saliendo corriendo. Así que, si te interesa este tema y quieres saber mi experiencia sobre el sonido, la ecualización del bajo, quédate a ver este vídeo que es muy interesante. Vale, ahora sí, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Ismael Terán y posiblemente, si estás viendo este vídeo, es porque hayas adquirido un bajo recientemente y no entiendas muy bien cómo funciona esto, de la ecualización. Básicamente, normalmente los bajos tienen una ecualización a tres bandas, significa que tiene ecualización de graves, ecualización de medios y agudos. Tú ves unos botones por aquí y sabes que si los mueves algo ocurre en el sonido, el sonido varía. Pero quiero explicar un poco más técnicamente esto, cómo funciona. Tenemos las frecuencias y estos botones, que son botoncitos, son potenciómetros. ¿Qué son los potenciómetros? Los potenciómetros básicamente son controles de frecuencia. Podemos controlar con este potenciómetro las frecuencias graves, frecuencias medias y frecuencias agudas. Entonces, ¿qué son las frecuencias? Hay que decir que las frecuencias se miden en hercios. Los hercios son el número de vibraciones por segundo que da origen al sonido. ¿Vale? Para que lo entendáis mejor. El bajo tiene la cuerda Mi al aire, la cuarta cuerda, un bajo de cuatro cuerdas. En la nota más grave serían 41 hercios. ¿Vale? 41 una vibración por segundo. En un segundo esta cuerda vibra 41 veces y emite este sonido. ¿Vale? Esto serían 41 hercios. Y es la nota más grave que puede emitir un bajo. Después tenemos notas más agudas y armónicos y tal, que no iríamos a frecuencias más altas, incluso de 4000 vibraciones por segundo. En un segundo salaría 4000 veces. Pero estas son 41 veces, o sea que en un segundo hace 41 veces así. En un segundo, 41 veces. 41 veces, 40 veces. Suena mal, ¿no? 41 veces, me están diciendo que suena un poco raro 41 veces, pero se dice así. O 40 más 1. Bueno, también es buena. ¿Vale? Hasta aquí se entiende. Ahora voy a tocar un poco los potenciómetros para que notéis la diferencia. Vamos a tocar las frecuencias graves. Las quito primero. Y esto sería un bajo sin graves. Carece de cuerpo y de... O sea, no es un bajo. Frecuencias medias, que son las que provocan más definición, pero si abusamos de ellas, creas el sonido latoso que tanto molesta también. Primero las quito, ¿vale? Ahora las subo a tope. Y frecuencias agudas. Las quito. Y las subo a tope. Vale. Lo estándar para hacer slab, lo más recomendado, es coger los potenciómetros, el potenciómetro grave, y subirlo un poquito. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Suscríbete! El cámara ahí, que se le ocurra. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Esto no me lo esperaba. Vale. Entonces, los graves los tenemos que subir por encima de la mitad. ¿Vale? Para crear ese cuerpo y que tenga el slab un poco ahí de consistencia. Los medios no podemos abusar de ellos, como he dicho antes, y tenemos que dejarlo de la mitad para abajo, ¿vale? Un poquito llegar a la mitad y quitarlo un poco. Y los agudos sí bien altos, como tres cuartos de vuelta más o menos. ¿Vale? Entonces quedaría algo así. ¿Vale? Este sería el sonido estándar para, más o menos, para hacer slab. Venga, con la vacilada. Es para, es un ejemplo demostrativo. ¿Vale? Entonces, esto no es una fórmula mágica. Con esto no vais a sonar bien siempre. Ahora aquí vosotros en vuestra casa lo probaréis y diréis, ¡guau! ¡Qué bien suena! Pero esto no es una fórmula mágica. Nos va a sonar bien en todos los sitios. Ahora lo explicaré esto. Cuando vamos al local de ensayo y vamos con nuestra ecualización perfecta que hemos conseguido... Si hay un perro por ahí ladrano, estamos aquí en la calle con un día estupendo. Y pasan perros, aviones y muchas cosas pasan. Y se escucha un poco. Pero no pasa nada. Cuando vamos al local de ensayo y vamos con nuestra ecualización perfecta, ya que nos hemos pegado una hora ahí probando un poquito más, quitando una milésima, subiendo un poco de aquí y dices, ¡oh! Suena perfecto. ¿Qué pasa cuando llegamos al local de ensayo? Que esa ecualización no ha servido para nada. Por eso decía lo de la fórmula mágica, que no es una fórmula mágica. El sonido perfecto nunca lo vamos a encontrar. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque quizás el guitarrista está tocando la guitarra y se ha puesto unas frecuencias parecidas a las tuyas, con sus potenciómetros o con su pedalera. ¿Qué pasa? Que al ponerse unas frecuencias parecidas a las tuyas, él te tapa por completo. El sonido del bajo tuyo lo tapa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás tocando y no... ¡Ostras! Como en casa no le suena. En casa me sonaba increíblemente bien. Y aquí el bajo como que desaparece de la mezcla, no se aprecia bien, no se oye bien. Vaya problema, ¿no? Ahora nos habíamos pegado dos horas en casa ecualizando el bajo para que suene perfecto y llegamos aquí y nos suena bien. O quizás si no es problema del guitarrista, del pianista o de la misma sala. A veces vamos a una sala y el bajo suena estupendamente y vamos a otra y suena totalmente diferente. Rebota, hay muchos graves, se hace una bola de sonido, ¿vale? Entonces, ¿qué solucionaría esto? La solución es no obsesionarse. Llevo muchos años, estuve obsesionado con el sonido, eso, me tiraba dos horas en casa ecualizando, probando y cuando llegaba a un local de ensayo o a un concierto según qué músicos tocaba, no había servido para nada todo ese trabajo. Y me obsesionaba mucho y las mismas canciones, estaba más pendiente de ecualizar, que sonara bien a la ejecución del bajo. Por eso no hay que obsesionarse. Tenemos que sonar, hay que resignarse un poquito y sonar medianamente bien, ¿vale? Porque el sonido perfecto no lo vas a encontrar. Quizás lo encuentras en un sitio determinado, en tu casa, pero cuando cambies de local o de músicos, de compañeros que están contigo tocando, esa ecualización no va a servir de nada. Por eso hay que jugar un poquito con esta ecualización que yo he dado, el estándar para hacer slab, cuando hagamos slab, evidentemente ahora estamos hablando de ecualización para slab, y si se crea esa bola de sonido, por ejemplo, yo he aprendido que cuando voy al local, porque lo que suele pasar es que se cree la bola de sonido que carece de definición el bajo o que se pierda el bajo entre los músicos y no resalte entre la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando se crea la bola de sonido, bajo un poco los graves, ¿vale? Cojo los graves y lo pongo, si lo tengo a tres cuartos o más o menos, lo pongo a la mitad o incluso un poco menos de la mitad, para que esa bola de sonido venga un poquito, porque eso normalmente es por culpa de los graves. Si carece de definición el bajo porque la guitarra cuando toca tiene muchos graves y me tapa a mí, ¿qué hago? Subo los medios. Cojo los medios y los subo un poco más, los dejo por la mitad o a tres cuartos, para que el bajo se abra camino ahí entre la mezcla y podamos apreciarlo más. Pero más o menos, con esa ecualización que he dado antes, vamos jugando, quitando un poco de graves, subiendo un poco de medios. Y con eso es lo que he ido yo jugando con esa ecualización a lo largo de mis años. Así que mi consejo es no obsesionarse demasiado, solo un poquito, pero no demasiado. Porque el sonido perfecto nunca lo vamos a encontrar, porque cuando lo encontremos, cambiaremos de sala y desaparecerá ese sonido perfecto. O cambiaremos de músicos, de compañeros músicos, y ese sonido que habíamos conseguido perfecto también desaparecerá. Y tenemos que ir jugando un poquito con esa ecualización que he dicho. y ya está. Y no obsesionarse demasiado, seguir luchando, ser fuertes, unos espartanos, y para adelante, para adelante. Y bueno, y sobre todo, lo más importante es tener una buena ejecución del bajo, poder transmitir lo que tocamos en cada momento. y con un buen sonido, más o menos, ir jugando con ese buen sonido, pero si no obsesionarse, ¿ok? Así que la semana que viene seguimos con el curso del lab. Será ya la segunda clase. Podéis ver mi primer vídeo, mi primera clase, que hice la semana pasada, y la semana que viene, la siguiente semana, la segunda clase. Así que vamos avanzando en el curso del lab, poco a poco, adquiriendo más técnicas y más destreza, ¿ok? Suscribiros a mi canal de YouTube y darle a la campanita. Chao.